Le toca a Chati Quequito Marinela va a aparecer Quequito Marinela Pingüino, pingüino Pingüino, ven acá Apúrate, oye Apúrese calcito Calcito ladito María, María, tu esposo se va a tirar por la ventana Ay, tira ese tarado Yo le he puesto cuernos, no alas Está bueno Oye Ricky, ¿qué hace con el señor Zumba? ¿Quién sabe que va a contar cualquier cosa Zumba? Ya, vamos con eso Y un puntito negro contando un chiste Un lunar A ver ¿Cómo se dice hazme rir en árabe? Hazme jajaja A Zumba nadie lo Zumba Ya Uy no Vamos Webster Webster Vamos Webster Ya está que se ríe dos veces sin darme punto ¿Ah? Está que se ríe dos veces sin darme punto Dale, dale, dale Vamos Príncipe Vamos Big Coffee Un español se encuentra un chingo y le dice Hola Y el español le dice 12 y 30 Dale, 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 dale Ese estuvo malo Y a Zumba no lo dejan matar Uy, un ratito, un ratito Llevo la torta de chocolate A ver ¿Por qué? Con crema chantilly Con crema selva negra, selva negra ¿Por qué? ¿Por qué un jorobado? Esta serie, esa torta es moderna ¿Por qué habla? Y ya no habla Vamos Pantera, usted puede ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede estudiar Derecho Uy, no ¿Qué pasa? ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga por favor? Yo, 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 yo A ver, la torta manta que jueces Aló, malo ¿Quién dijo? Quiero ser siempre el primero Juan Pablo II Qué pena me hago Juan Pablo II No expliques el chiste, que es peor El peladito que murió Es peor Hay que dejarlo escuchar Está rayado el tocarito ¿Por qué? Está rayado Este sí es bueno Este sí es bueno ¿Por qué Jaimito? Va a conternos al oculista ¿Por qué? Porque va a la graduación de sus lentes Si en una mano tengo 10 peras Y en la otra tengo 10 ¿Qué tengo? Una mano grande Una mano grande Ha 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 Gracias.